Esta emisión meridiana hablando de la Policía Nacional, quienes estuvieron ofreciendo detalles e informaron este domingo que fue ultimado en la noche de el sábado al enfrentar a agentes policiales en el sector de Arroyo Indio, Pedro Brán, uno de los dos hombres más buscados por la muerte de un par de jóvenes en un hecho ocurrido el pasado jueves a la altura del kilómetro 32 de la autopista Duarte. Se trata de un hombre identificado como Linquito que otros datos en proceso de verificación en cuyo poder se ocupó el arma marca Taurus calibre 9 milímetros en negra serie TBR 00335 que portaba de manera ilegal y con la cual atacó a los agentes actuantes según el informe policial.